Colombia siembra paz. Equidad y más servicios de desarrollo para los campesinos. El desarrollo agrario integral se enfoca en generar equidad en el campo. Esto es más y mejores oportunidades expresadas en la creación de empleos y bienestar para los campesinos. El catastro será actualizado y la tierra tendrá un uso correspondiente a su vocación. Se construirán vías terciarias, distritos de riego y se llevará electrificación, agua potable y los jóvenes tendrán mejor educación. Hablar de equidad en el campo significa cerrar la brecha que existe entre campo y la ciudad y garantizar derechos que son para todos. En un campo en paz habrá tierra fértil para la inversión y programas que estimulen la economía familiar y solidaria con apoyo en la comercialización de los productos. Con Colombia Siembra avanza la reforma rural integral. Gracias Presidente Santos, la paz la cultivamos en el campo. Colombia siembra paz.